A resalde, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde lunes, lunes de carnaval, hoy es 12 de febrero, iniciamos esta semanita en las tardes de Tele7, gracias por acompañarnos y por estar siempre ahí al otro lado, esperemos que siempre sea así, queremos contarles muchas cosas, como decimos en este inicio de semana, muchas novedades, muchas sorpresas y mucha actualidad, nunca nos gusta empezar así un magazine, un informativo, pero como decimos, la actualidad manda, porque tenemos cosas bonitas y positivas como es el carnaval, nuevas incorporaciones, como es el caso de nuestra compañera Cristina en Radio 7, pero también, bueno, pues lamentables sucesos, ya saben, bueno, pues esos dos guardias civiles asesinados por una narcolancha cuando ejercían sus funciones, labores de vigilancia fueron arrollados, ya han pasado disposición judicial, por cierto, los ocho detenidos, pues el asesinato de estos dos jóvenes, guardias civiles muy jovencitos, uno gaditano y otro catalán, bueno, uno de ellos residía además con su mujer y sus dos hijos en Pamplona, bueno, pues vamos a ver imágenes, primero de Archainas, que rinden homenaje en Bilbao a estos dos guardias civiles, asesinados, como decimos, en Barbate, en Cádiz, cuando fueron arrollados por esa narcolancha, esas ocho personas ya detenidas, también, veremos luego patrullas de la Archancha, hemos dejado el sonido porque, aunque hay silencio, sí se escucha en algún momento, bueno, pues los compañeros dicen asesinos a estas ocho personas ya detenidas, y en el caso de las patrullas de la Archancha, acercándose, además, al cuartel de Inchaurrondo, en Quipuzcoa, al cuartel de la Guardia Civil, para trasladar su apoyo a los familiares, amigos y amigas de estos y compañeros de estos jóvenes, miembros del Instituto Armado, como decimos, dejan tres huérfanos, por supuesto las viudas, por cierto, una de las viudas arremetió, o, bueno, pues en el funeral no quiso que Fernando Grande Barlaska, el ministro del Interior, impusiera la medalla, el reconocimiento, fue otro compañero, fue un guardia civil el que lo hizo, y, bueno, pues Grande Barlaska ya ha anunciado que no se plantea dividir, que son unos hechos que no van a quedar impunes, pero, bueno, pues hay cierto, vamos a decir, malestar también entre los propios miembros de la Guardia Civil, por, bueno, pues también las situaciones que tienen que vivir, en este caso con lanchas que, vamos, que no pueden competir con estas narcolanchas, y en este caso un hecho totalmente trágico. Vamos a ver ese momento en que, bueno, el cuerpo vasco de la policía, la Archancha, bueno, pues presenta sus condolencias, o compañeros, a familiares, en dos momentos, tanto en Bilbao como en Inchao Rondo, muy emotivos. Asesinato, asesinato de los asesinos. Asesinato, asesinato, asesinato de igualidad, la Archancha, bueno, yo creo que tenemos, como en el poaltar el you composto de las cinco 단� Más gracias por estar aquí, es un momento para nosotros los compañeros que han sido asesinados, realizando sus labores, y es verdad que todos estamos aquí para luchar por los niños. Nadie, nadie lo ha dicho. ¡Concín! Bueno, y seguimos con más actualidad. La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a un varón de 44 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en el barrio bilbaíno de San Francisco. El hombre ya había sido detenido por los mismos hechos a principios del año pasado, tras una investigación que puso manifiesto que realizaba transacciones de marihuana, tanto en la vía pública como en su domicilio. En aquella ocasión, los agentes que registraron su vivienda hallaron aproximadamente 100 dosis de marihuana dispuestas para el tráfico de drogas, elementos para su empaquetado y venta, así como una cantidad cercana a 53.000 euros. Los investigadores estimaron que el detenido podría estar obteniendo unos ingresos superiores a 6.000 euros fruto de la venta ilegal de marihuana. A finales del mes de diciembre del pasado año, tras recibir varias quejas vecinales relacionadas con esta actividad ilícita que llevaba a cabo esta persona, este varón, este hombre, la inspección de criminalística inició una segunda investigación que finalizó nuevamente con la detención el pasado jueves de este presunto traficante. A lo largo de estos meses, los agentes comprobaron que el modus operandi era similar al que empleaba a inicios del pasado año, contactando telefónicamente los compradores con el detenido y bajando de su domicilio con la mercancía para realizar la transacción, esta vez en el interior del portal. Bueno, pues fue la tarde de los jueves cuando los agentes, tras realizar varios decomisos de distintas dosis de marihuana, compradores que habían adquirido la droga a este sospechoso, procedieron a la detención de este hombre y al registro de su domicilio. Para ello, emplearon uno de los perros especializados en detección de estupefacientes de la inspección de refuerzo táctico conocida como unidad canina, que localizó 40 dosis de marihuana preparadas ya para su venta, cuidadosamente escondidas detrás de un electrodoméstico en la cocina. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial. Bueno, y este fin de semana también, además de carnaval, ha sido la gala el sábado de tarde, noche, madrugada, de los premios Goya. Una nueva gala que, según los expertos, se hace un poco intensa y un poco larga, tres horas y media de gala. Y cuando el presidente de la academia da el discurso, cuando ya casi sola una a la madrugada, no se puede hacer un poco intenso. Ahí estamos viendo a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que junto con algunos de sus ministros y ministras estuvo en esta gala. Estamos hablando de la 38 edición de los premios Goya, donde además los cineastas, las cineastas vascas, pues oye, hemos demostrado... Bueno, no, han demostrado, no me lo voy a poner yo, yo digo por dentro del territorio, no. Han demostrado el cine vasco como está de enhorabuena, porque los cineastas, cineastas vascas han logrado, ni más o menos que seis premios Goya en esta ceremonia en la que, bueno, ya era algo cantado, arrasó el señor Bayona, el director, bueno, pues ya saben, con esa historia sobre la sociedad de la nieve, ¿no?, esa tragedia de los Andes. Bueno, pues, y bueno, el cine vasco sobrevivió también a esa luz, arrasando Juan Antonio Bayona con tantos Goyas, pero, como decimos, también se nos ha venido Goyas a Portugalete, ya han escuchado como una vez más, bueno, pues, único, ¿no? Bueno, pues, uno de los Goyas, el mejor cortometraje de animación también ha venido para el municipio Portugalujo, para Vizcaya, y también, por supuesto, Estibelizu Rosola, también las actrices, bueno, la verdad es que un total de seis premios Goya para el cine vasco, y es, sin duda, una maravilla. Decía que antes, bueno, pues, creo que nuestras compañeras han estado con Iván Miñambres de Único, de la productora que ya llevan su haber, Iván Miñambres y compañía, pues, unos seis Goyas, en total, solamente ellos, ¿eh? Una gran noche, una gran gala, un tanto larga, dicen, pero, bueno, pues, hay como siempre sacando pecho. Cine vasco, esta de enhorabuena, también hubo diseño vasco, Eder Aurre, Lander Urquijo, Eder Aurre, uno de los diseñadores, Estibelizu Rosola, llevaba uno de los diseños de Eder Aurre, diseñador vasco, y Lander Urquijo, también sastre, vestía a uno de los hombres más elegantes de la gala. Así que, bueno, bueno, sabor vasco, también, en esta 38 edición de la gala de los Goya. Seguimos, además, va con la opción, porque también tiene unas palabras, Vínguez Upiria, el consejero de Cultura del Gobierno Vasco, portavoz del Gobierno Vasco, como decimos, porque, bueno, pues, ha estado presente, ha presentado la colección compartida, donde, bueno, pues, se habla que el Ejecutivo Vasco ha adquirido 27 obras de 19 artistas o colectivos en activo, y reafirma, así, su apuesta por el arte vasco. Este proyecto, colección compartida, se puso en marcha en el 2020, y desde entonces, el Arte y un Museo A, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y el Centro Tabacalera de Donosti, de Donostia, participan conjuntamente en la Comisión de Adquisición de Obras de Artistas Vascos en activo. El Departamento de Cultura y Política Lingüística destina 200.000 euros a la adquisición de obras mediante una subvención directa a Arte y un Museo A. Las obras este año corresponden a diversas disciplinas y a artistas de distintas generaciones y trayectorias dispares, y como en años anteriores, la lista tiene carácter paritario. Vamos a escuchar a continuación a Vínguez Upiria, que, en este caso, habla de esas obras adquiridas y también, bueno, pues aprovecha la ocasión, que mejor, porque ha sido esta misma mañana, para hablar de los relaciones entregados premios Goya, esa participación, como decimos, ese triunfo también del cine vasco, estamos de enhorabuena, no solamente por el reconocimiento a los autores, autoras e intérpretes, sino también, como algunas veces hemos hablado también, de que, bueno, nuestro territorio, la comunidad autónoma vasca, se está convirtiendo en platos de televisión, de grabación de series, de cine, la verdad es que goza buena salud el arte en general. En este caso, hablamos o escuchamos mejor a Vínguez Upiria sobre la adquisición de estas 27 obras, y luego tiene también un momento para, bueno, pues hacer una valoración de los premios Goya. Fue en aquel contexto de crisis total, como resultado de una pandemia, en el que, entre las diferentes medidas que adoptamos para hacer frente a los efectos que aquella crisis sanitaria estaba teniendo en todos los ámbitos, también en el de la cultura, poner en marcha como una medida excepcional la creación de una compra compartida de obras de artistas vascos y vascas vivas. Aquello fue el año 2020, lo presentamos aquí, lo hizo el propio Lendacari, el año 2021, y quiero confesar aquí que, a raíz de aquella primera iniciativa, Miguel, Beatriz y Adurne nos sugirieron que convirtiéramos aquella medida puntual en una medida estructural del Departamento de Cultura del Gobierno de Damasco. Y así lo hicimos. Pasamos de una aportación anual de 150.000 euros a una de 200.000, que es el dinero que en estos presupuestos, tanto el año pasado como este, va a figurar, y que nace con la voluntad de mantenerse en nuestros presupuestos como impulso a una política pública. Y, por lo tanto, el sistema basco del arte, que es un concepto que hemos desarrollado entre las instituciones durante los últimos años y que hemos incorporado a nuestro Plan de Cultura Estrategico 2028. Pues, al final, se trataba de que pongamos a trabajar conjuntamente, que creemos un ámbito de colaboración entre las instituciones culturales y, especialmente, museísticas y artísticas de nuestra comunidad. Impulsar un programa como este, de compra compartida de obras de arte compartida, porque la decisión se toma de forma compartida y porque la colección también se convierte en algo compartido, significa poner a trabajar de la mano a diferentes instituciones culturales. Hace 15 días, cuando presentamos los actos que van a constituir el centenario de Néstor Basterrechea y unas semanas antes, cuando lo hicimos en Donostia con Eduardo Uchillida, también hablamos del sistema basco del arte, en el que diferentes instituciones están colaborando en torno a un acto principal o a un evento principal. A esto le podríamos sumar el programa Zabal, que también hemos presentado un par de años aquí en Artyom, o el programa Jai, que Artyom y Tabacalera todos los veranos desarrollan en Donostia. Eso es, trabajar en el sistema y eso es lo que a través de esta colección compartida presentamos hoy. El patrimonio que hemos configurado en estos cuatro años de compra conjunta y de colección compartida ha alcanzado hoy a la cifra de 144 obras de arte que representan, han sido creadas por 80 artistas diferentes. Ese es el germen de esta nueva colección pública, adquirida con fondos públicos y compartida por todos los museos de nuestra comunidad. Bueno, creo que la importancia que tiene o no tiene el cine, la producción audiovisual, una película u otra, no se decide en Osgoia, se decide en las salas de cine, se decide también hoy en día en las plataformas. Pero bueno, también es verdad que la Academia de Cine ofrece un escaparate donde algunas películas tienen la posibilidad de brillar. En ese sentido, fue una noche como de David contra Goliath. Nosotros mostramos en ese palmarés que llegó a la final de Los Goya, pues yo creo que casi lo mejor de nuestro cine. Yo creo que podemos estar muy orgullosos de que una película con un presupuesto pequeño, como es 20.000 especies de abejas, haya realizado un recorrido como el que ha hecho desde que en marzo del año pasado obtuvo un galardón muy destacado en el Festival de Berlín y ha tenido un recorrido tremendo. Esa película mostra, por un lado, que existe un ámbito que a nosotros se nos escapa, que es el de las grandes superproducciones, pero existe un ámbito de cine de autor donde creo que el talento vasco tiene mucho que decir. Esa película, en primer lugar, representa lo que una nueva oleada de mujeres en el mundo del cine es capaz de hacer gracias a su talento. Expresa también bastante bien la colaboración entre diferentes instituciones, productores y talento para que surja una obra como esa. Pero si algo es el cine, es una forma de representar la realidad. Y yo creo que en esa película podemos, en 20.000 especies de abejas, podemos descubrir muchos elementos que componen nuestra vida social. El respeto a la naturaleza, el respeto a la diversidad de las personas, el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. Una preocupación medioambiental importante que representan, en este caso, las abejas. Y todo esto en una sociedad en la que pasan muchas cosas, en las que se hablan varias lenguas y en las que existe una tradición familiar muy importante. O sea, que creo que podemos estar contentos de haber tenido un representante, un embajador, unas embajadoras tan destacadas en este año cinematográfico. Bueno, pues de enhorabuena. Seguiremos hablando de cine en unos instantes. Dentro de un ratito tenemos a Gaisca Urresti, también vizcaíno, por tu alujo también ganador de dos premios Goya con anteriores proyectos, un documental y un cortometraje. Y en este caso, hoy mismo presenta una nueva propuesta. Vamos a conocer los detalles con él en unos segunditos. El amor en mayúsculas, con terapia de pareja. Pero serán unos segunditos, porque antes de la proyección va a tener unos instantes para hablar con nosotros, con las tardes de Tele7. Pero antes, vamos a seguir hablando, en este caso, de colorido, el carnaval. Hemos conocido los detalles del carnaval de Musquis, de Baracaldo, los municipios que han disfrutado de este carnaval durante este fin de semana. Y nos lo contaban aquí, que en Herandio el sábado se iba a vivir, si el tiempo lo permitía. Parece que respeto un poco, sobre todo por la tarde, tarde-noche, ese carnaval donde se abren las fronteras. Un carnaval inclusivo con diferentes países, mostrando su folclore, mostrando sus bailes, mostrando también su vestuario. Hablamos con ellos y con ellas antes de ese día. Y luego prometieron, oye, pues vamos a sacar, vamos a poder mostraros algún resumen, alguna parte. Porque, bueno, pues fue un desfile, como decimos, que recorrió las diferentes calles de Herandio. Y en este caso, hemos resumido, como la verdad es que el tiempo respetó, eso se agradece. Y hubo mucho baile, diferentes países, representados, como decimos, en este carnaval cada vez más populoso. Y que, bueno, pues llenó de color y de música en una de las fechas más señaladas, como es el carnaval que se vive en Herandio. ¡Viva Filipinas! ¡Habón! 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 Estamos realizando con un programa muy diferente, con entrevistas, con música, con colaboradores, con sus mensajes y su apoyo! ¡Habón! ¡Habón! La otra es la nueva etapa aquí en Tele7 Radio 7. ¡Habón! Cris. Queda dicho. Ustedes también espero que le den... Por supuesto que le han dado su apoyo. Esta mañana ha sido una mañana de muchos mensajes. Y como decimos, nosotros nos hemos colado ahí, eh. Así sin... amigos, ya hemos forzado un poco la puerta en el buen sentido y que nos hemos metido y una servidora para que ustedes conozcan, pongan cara de esa voz maravillosa que tiene nuestra compañera Cristina, gracias a Pinto también, que nos ha hecho un poquito la cobertura, que decía, oye, si no, pues venga, ponga más canciones y, bueno, pues bienvenida la nueva compañera, una voz femenina en las mañanas de Radio 7. Bueno, tenemos chica nueva en la oficina, es Cristina y es divina. Cristina, bienvenida a la familia de Radio 7, Tele 7. Muchas gracias, es un placer estar aquí, sí. Bueno, hay que decir que nueva, nueva, vuelves a tu casa, Cristina, porque estuviste hace muchos años en Radio 7, con lo cual vuelves a casa, vuelves al hogar. Sí, y además es un regreso muy deseado por mi parte desde hace ya tiempo, hace muchos años, ya se lo ha contado a Roberto esta mañana, hace muchos años yo estuve aquí en la radio y después, bueno, pues emprendí un camino que hoy me trae de vuelta a esta casa y es un placer, porque, bueno, pues han pasado los años, las personas cambiamos, no sé, evolucionamos, crecemos, creo, y pues todo eso que he ido acumulando por el camino ahora es lo que quiero entregar a los oyentes de la radio. Cristina, hoy es tu primer día, empiezas hoy por las mañanas en Radio 7 a partir de las 11 de la mañana. ¿Cómo va a ser? ¿Cotillanos? ¿Cómo va a ser el magazine? ¿Qué vamos a poder escuchar? Pues, bueno, buena música, siempre intentaremos cuadrar con los gustos de nuestros oyentes, que por supuesto también se pueden poner en contacto con el programa a través de la línea de WhatsApp para pedir sus canciones. Estaremos al tanto también de la información del tráfico, de esas noticias que son un poco curiosas, por supuesto habrá mucho de actualidad, tendremos también aquí a nuestros colaboradores para que nos cuenten un montón de cosas, pues en fin, que va a ser muy variado, sí, vamos a darle un nuevo aire a este rato de radio. Con entrevistas, participación, por supuesto, del público, con esos mensajes, colaboradores, y luego alguna entrevistilla también, ¿no? O tipo un poco magazine, ¿no? Sí, sí, esa es un poco la idea, ¿no? Que sea una propuesta amable, fácil de escuchar, que sea acompañamiento para quienes estén sintonizando la radio por las mañanas, y por supuesto que haya diversión, que haya buen ambiente, buen rollo, complicidad, y que, pues eso, que creemos una pequeña gran familia. Bueno, Cristina, ya ponemos cara a esta maravillosa voz de las mañanas, que nos va a acompañar a partir de hoy y por muchos, muchísimos años. Cristina, bienvenida de nuevo a la familia, al equipo, y nada, que te tenemos que dejar, que sigues. Se nos acaba la canción, por fin una canción entera, eso se agradece. Cristina, un placer, bienvenida. Te lo he dicho. Gracias. Bueno, y seguimos hablando de, bueno, de arte, la radio, que es una de las profesiones más bonitas del mundo mundial, como la televisión, como el cine, y tenemos ya preparado, pero vamos a poner antes un cachito del tráiler para ir calentando motores, porque presenta el portugalujo Gaisca Urresti, terapia de parejas, un documental donde se habla del amor en mayúsculas, viene muy bien, además, porque la presentación es hoy lunes a partir de las seis de la tarde en los cines DOC, en el centro comercial Bayonti de Portugalete, lo hace en su casa, en su tierra, y, bueno, San Valentín, que está a la vuelta de la esquina, que es este mismo miércoles. Pero antes de hablar con Gaisca, que le tenemos ya a la espera, vamos a ver un cachito del tráiler, porque Marwan y Rosalén cantan y hablan sobre el amor, pero el amor en mayúsculas. Nos han traído aquí para hablar del gran tema de la vida, que es para ti el amor. Que es el amor. Dijiste la frase entera, Javier. Sí, sí, totalmente, que si se quería casar conmigo. Con este me voy a casa y dije no. Al final, siempre me suele decir, aunque yo tenga razón, pide perdón. Jolín, ahí me dicen que sí que quiero que me den la razón, porque si la tengo, ¿por qué no me la vas a más? Más de 100.000 parejas que hay en España que se rompen cada año. Nunca se ha hecho un estudio como el que estamos haciendo ahora de terapia pareja. A ver, no la limpieza de la casa no está guarra, por supuesto. La cocina, el baño. La percepción que yo tengo es que yo le importo un rábano. Vamos a decir que tiene su parte de brazo. No me chilles, que no te chillo. No me chilles, que te lo te chillo. ¡Pum! Tú sabes que seducir es como lo del arte de pescar parejas. Claro, hay que expandir las alas, hacer el cortejo bien y mover las pestañas. Y luego ya roncas por la noche, que eso es lo que nos mola todo. Eso es. Que me entienda, que no me rechace. Me gustaría verlo llorar. Yo no le he visto llorar nunca. ¿Y cómo es que no te salga a llorar? O sea, poco es que diga, eres un monstruo. Nunca le había hablado con él y se está enterando ahora. Por eso hablar lo soluciona todo. Es que eso lo soluciona todo. ¿Y no nos han educado en eso? Búscate un traumita para hablar de tu traumita otro día. ¿Cuántas veces te digo ahora que estás guapa? Oye, de las tontadas, por favor. Nada más, nada más, solo, solo una fiesta. Y nada más, nada más, solo, solo una fiesta. Y nada más. Pensábamos que el amor era solo una fiesta. Pero lo que está claro es que nunca le puedes preguntar a un cantautor pedir consejos sobre amor. Sí, porque, por cierto, además, dos cantautores que cantan al amor, al desamor, Rosalén y Marguan, son un poquito la guía, el hilo conductor de esta terapia de parejas. Son parejas reales. Ahora nos comentará más detalles. Gaiska Urresti, que tenemos al otro lado. Gaiska, buenas tardes. Arracha el León. Arracha el León. Muy bien, aquí estamos, el Doc Bayonti. A poco de arrancar la sesión. A punto, a puntito, porque hoy es el preestreno, Gaiska, a partir de las 6 de la tarde en los Cines Doc, en el Centro Comercial Bayonti, en Portugalete. El 14 de febrero, Día de los Enamorados, ya estará en todas las salas de cine. Mejor día imposible, un día señalado en el calendario. Y para no quedarnos sin tiempo, Gaiska, que sé que tienes más compromisos, te agradezco, por cierto, que nos hayas hecho un huequito antes de esa proyección donde vas a estar presente, luego a contestar y a estar viendo cómo esa terapia de parejas, de nuevo, esta película documental, vuelve a ser un éxito en tu carrera. Gaiska, Marwan y Rosalén son el hilo conductor de esas terapias, de 5 parejas reales, donde la pregunta, ojo, cuidado, que mira, te has metido en un jardín importante, que nos haces a todos y a todas, ¿qué es el amor? Bueno, primero te voy a decir, es una película documental, pero nosotros la hemos llamado una documedia romántica, porque es una película de amor y de humor. Una película donde vamos a empatizar con esas 5 parejas reales y vamos a llorar con ellas y a reír con ellas. Entonces, bueno, efectivamente, Marwan y Rosalén van, a través de sus intervenciones, hablando de los temas que les planteamos, de los telos, de las relaciones tóxicas, de los problemas de apego, de la vulnerabilidad, de las dificultades que tienen los hombres para manifestar las emociones y van uniendo las diferentes sesiones que durante 6 meses hemos hecho con estas 5 parejas reales que, como digo, os van a enamorar. Sí, porque hay emociones en estado puro, como comentas, Gaiska, hay risas, pero también hay emoción, es como la vida, porque hay problemas que se abordan y nos vamos a sentir, sobre todo, identificados e identificadas. Gaiska, el que diga, no, mi pareja es perfecta, todo va bien, ojo, hay que hacer un trabajo de introspección y todos necesitamos, a veces, reír, también llorar y, sobre todo, expresar los sentimientos. Y hay parejas en los que incluso la comunicación es el primer bache que hay entre ellos y ellas. Hombre, yo creo que una pareja que no discute es que no habla. Y si no habla, hay un problema, están distanciándose. Quiero decir que lo que reflejamos son los conflictos que la mayoría de las parejas sufrimos con mayor o menor intensidad, depende en qué grado lleguen a la terapia de la pareja, pero, por supuesto que te vas a identificar con muchos de los temas de que nunca pones el lavavajillas, quién lleva a los niños al colegio, quién se encarga de estas cosas, no hablas como yo necesito, no me escuchas, no me manifiestas tus emociones. O sea, situaciones, como digo, muy cotidianas en las que todo el mundo se va a sentir identificado. Y, bueno, por eso digo que una comedia romántica, vamos a ver de cómo se conocen las parejas, hablar de su infancia, hablar de cómo se conocieron, de qué momentos de crisis casi casi se separan. Y al final, pues bueno, como en toda buena comedia romántica, el final es esparentador. Y, bueno, no quiere decir que puede ser que todas sigan juntas, o puede que no, parece que hay que ver la película, pero te va a reconfortar. Gaisca, también hay, y es importante, es una parte fundamental de esa película documental, es la base científica. Cuando hablamos de terapia, es que hay una base científica, hay profesionales detrás, que también dan esa parte importante de la peli. Claro, todo esto empezó con la primera investigación científica de la Universidad de Navarra, en español, sobre la terapia de pareja, la primera investigación internacional, con parejas de Argentina, México, Guatemala, Costa Rica y España, que yo me enteré a través de Lisa Mújica, que aparte de la psicóloga de la película, es mi socia en la productora y mi socia en la vida, pues bueno, me pareció que era muy interesante, acompañé una investigación, y efectivamente, todo lo que habla de la película está validado científicamente. No son ideas, son evidencias científicas que se han contrastado en una investigación de más de tres años con más de cincuenta parejas, y lo que pasa es que nosotros hemos hecho lo mismo con cinco parejas que hemos seleccionado nosotros, pero con los mismos protocolos y la misma terapia a la que han tenido el resto de las parejas de la investigación. Por eso es tan importante. Esto es un documental que mezcla el acercamiento al amor desde el arte, desde la música, el cine, la poesía, pero también desde la ciencia. Gaisca, no es casualidad que allí es elegido, a Rosalén y a Marwan como, vamos a decir, guías en esta terapia de parejas. No es casualidad, nosotros conocemos a Rosalén, no tengo el placer, me encantaría, la verdad es que un día charlar con ella, entrevistarla, pero a Marwan sí, desde hace bastantes años, y no es casualidad, están bien elegidos para terapia de parejas. Hombre, cuando ves el documental y me preguntan ¿por qué Marwan y Rosalén? Cuando lo ves dices que no habría mejores narradores, prescriptores que esto, a pesar de que ellos decían que eran muy malos en el amor que todos, que tienen más canciones de desamor que de amor, pero los dos han trabajado mucho psicológicamente, María Rosalén es psicóloga, estudió la carrera de psicología, no ha ejercido más que un poco de tiempo y Marwan es un obsesionado en psicología, lo que más lee, más que poesía, son libros de psicología. Y bueno, además son dos grandes amigos y eso se nota en la pantalla y la verdad que eternamente agradecido, se da una frescura y luego le da una cosa muy importante, porque bueno, cuando a alguien lo tenemos hidrolatrado, porque es un artista que canta a millones de personas, pensamos que no tienen ningún problema y sin embargo ellos también se han abierto emocionalmente y María reconoce que le cuesta dar abrazos o Marwan que en su infancia era un niño inseguro, que la música le ha ayudado, entonces ver esa vulnerabilidad en personas como Marwan y Rosalén normaliza al resto de la población, pues oye, que está bien sentir cosas sin permitirse sentimientos, entonces bueno, yo creo que muy agradecido también a las cinco parejas pero también a Marwan y Rosalén y además a Marwan nos ha hecho una canción maravillosa con la que termina la película el pensábamos que el amor era solo una fiesta que la hizo expresar con la película un poco fruto de la experiencia del rodaje, de las reflexiones que le ha suscitado la película, al hacer esta película. Tampoco hagáis casualidad que el preestreno sea en Portugalete. Bueno, efectivamente, la película se estrena en toda España y en todos los territorios de Euskadi el día 14, va a estar aquí también en Portugalete, va a estar en los Florida Victoria, va a estar en el Príncipe de Donosti y va a estar en los Multis, pero yo quería que el primer pase que hubiera en Euskadi fuera en Portugalete, en mi villa natal, en la que no vengo tanto como me gustaría, pero que cada vez que tengo una película que presentar pues me gusta presentarla aquí, me gusta presentarla aquí. Gaiska, aprovechando también que ha sido este fin de semana, evidentemente no podemos dejar pasar la oportunidad, tú eres el flamante ganador, de dos premios Goya, uno de ellos con el documental La Bordeta, un hombre sin más y el cortometraje Abstenerse Agencias. Goza, buena salud, el cine vasco, seis Goyas este fin de semana, el cine vasco, con, bueno, pues cortometrajes a la dirección, también Iván, por tu alujo, ¿no?, también con su cortometraje de animación, es decir, ¿estamos viviendo un buen momento, Gaiska? Bueno, es un trabajo de años, no es de este año, el año pasado fue a lauda, bueno, siempre hay presencia vasca, yo creo que es un fruto de un trabajo realizado. Voy a contar una exclusiva, que ahora es con nombre de Iván, precisamente Iván Miñambres, de Unico, con el que yo colaboro con su empresa, siempre que, por esta película, han hecho todo el tema del color, le he convencido para que venga esta tarde con su flamante nuevo, el sexto ya, con el cabezón, para compartirlo con portugolos, efectivamente, efectivamente, decía, no, no quiero ir porque el protagonismo es tuyo, no, el protagonismo yo creo que es de todos, efectivamente, que bueno, que es para compartir, yo también cuando hago un Goya me gusta compartirlos con la gente, que la gente se sienta feliz, y bueno, me parece bonito, yo vengo a presentar mi película, pero en la película han colaborado la gente de Unico, y oye, nunca Unico ha ganado un Goya, pues bueno, vamos a compartirlo con todos. Oye, Gaisca, ¿cambia? Ganaste el año pasado ese cabezón, ese Goya con el documental La Bordeta, ¿cambia? ¿da más presión? ¿Hay un antes y un después? ¿O esto es un trabajo, como dices, una carrera de fondo, que al final, oye, es un premio, es un reconocimiento, también premios Forqué, también, por supuesto, más nominaciones que has tenido, ¿cómo se lleva, cómo se sobrelleva el bueno, ganar uno de los reconocimientos más importantes a nivel nacional? Bueno, es un momento de alegría que te duró unos días, la gente que te quiere pues se alegra, los que te odian se te envidiarán, pero bueno, realmente lo que dices tú, el trabajo sigue, a mí esta película me ha costado muchísimo levantarla, la he levantado de forma heroica, solamente con financiación de Aragón, que es donde vivo, del gobierno de Aragón, del ayuntamiento de Zaragoza, de la deputación de Zaragoza y la tele de Aragón, y no he conseguido más ayudas, unos patrocinadores que me han ayudado ahora con todo el tema de la promoción, o sea que no, no te garantiza nada, y me han dicho que no este año a cuatro proyectos, incluso uno, no, es decir, hay una institución muy importante de aquí, de Scadi, un proyecto sobre ley de la iglesia que digo, bueno, nada garantiza, nada garantiza, aquí Pico Pala volver a empezar, volver a demostrar porque lo que hacemos tiene interés y bueno, pues en eso estamos, pero bueno, ya lo vas sabiendo y no, no, no hay que desfallecer. Ahí, como dices, Gais Capico Pala, auténticos currelas del cine, los artistas que sois, como comentas, que bueno, pues en otros países, ¿no?, tendríais todo hecho, o aquí, pues bueno, nos lo ponen un poco a veces más difícil. Hoy se hace ese preestreno Cines Doc del Centro Comercial Bayonti en un ratito, a las 6 de la tarde, lo anuncio para que la gente que nos está viendo coja rápidamente. Una cosa, una cosa, no hay entradas, o sea que... Ya se hagan, ya nada, nada, Gais Capico, en absoluto. Se agotó en media hora, sí, se agotó en media hora, no se puede comprar, se puede comprar para el miércoles, para los jueves, para el viernes, pero para hoy, el miércoles es un bonito regalo, yo animo a las parejas que se hagan este regalo, frente a un perfume o yo que sé, o una cena romántica, ver esta película, yo creo que ser muy reparadora, muy... Es casi como una película de autoayuda para los parejas, para parejas y a los que no tienen parejas, para entender sus relaciones de apego y quizás conocerse más y ver por qué quizás le han fallado otras parejas, ¿no? Sí, porque, mira, sin ganas de hacer spoiler, no voy a contar mucho más, pero sí que adelantamos que es un buen regalo para ya acudir al cine a ver terapia de parejas este miércoles, 14 de febrero, y el resto de días, hoy ya éxito total, no hay más, pero el miércoles se estrenan en todos los cines. Gaisca, cuidar el amor nos viene bien para nuestra salud mental y esto yo creo que es, sin hacer spoiler, pero es una realidad como un templo. Es una de las conclusiones de esta investigación, la se llama Barra, que efectivamente certifica que la terapia de pareja, tal como se ha impartido en las parejas, pues ha mejorado sustancialmente de la salud mental, especialmente de las mujeres. Gaisca, estaremos muy pendientes. El miércoles se estrenan en todos los cines terapia de parejas que nadie se la pierda, la verdad es que ha sido un auténtico placer compartir este ratito, yo no te queremos robar más que ya, bueno, pues se irán llegando los invitados. terapia de parejas miércoles 14 de febrero, un buen regalo, un planazo y el resto de días para disfrutar de, bueno, pues esta peli documental donde vamos a reír, a llorar, a identificarnos y a conocernos un poquito más y a ver que al final no somos tan extraños que todas las parejas al final tienen sus cosas, lo importante es la comunicación y lo importante es gente como tú, Gaisca, que lo muestra así de bien, que eres un auténtico artista. Un besito, mucha mierda para esta tarde. Muchas gracias. Un besito, es que recasco, Gaisca, de verdad, un placer. Hombre, claro, es un estreno, preestreno, pues mucha mierda para que tenga mucho recorrido de terapia de parejas. Nos vamos de nuevo al cine, en este caso, bueno, el Festival Cimasub Zarauz 2024, son ya la decimocuarta edición de este ciclo internacional de cine submarino que es una buena oportunidad y única para explorar la belleza y descubrir los secretos de los océanos. Será desde este miércoles 14 de febrero al 28 de febrero. El Festival Cimasub coincide además con el objetivo de varias campañas desarrolladas desde el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zarauz, que es, por ejemplo, la necesidad de cuidar nuestros mares y océanos y evitar el daño que los plásticos les causan. La contaminación de plásticos no es un único daño, pero es uno de los más importantes en la actualidad. Hay varias iniciativas dentro de este festival, cine, exposiciones, chiquiciclo, bueno, pues más información en www.cimasub.com Bueno, y nos vamos a Bilbao porque agentes y mandos de la Policía Municipal de Bilbao y personal del Área de Seguridad esta mañana han tomado parte en un taller de formación en igualdad en organizaciones masculinizadas. 19 personas se forman en esta materia gracias a un curso impartido por Emacunde en el marco del Proma Guisandus dirigido a promover la concienciación, participación e implicación de los hombres en pro de la igualdad de mujeres y hombres. Esta iniciativa supone un paso más en el fomento de la cultura de la igualdad, la capacitación y la implementación de la perspectiva de género en el seno de la Policía Municipal, principios contemplados en el plan de igualdad de la organización aprobados en el mes de marzo del año pasado del 2023. Escuchamos a la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao Amaya Aguirre. Tras el hito que supuso la aprobación del primer plan para la igualdad de mujeres y hombres en la Policía Municipal de Bilbao el pasado marzo, seguimos dando pasos en la capacitación de la plantilla en materia de igualdad. Así, 19 personas del área de seguridad, entre agentes, mandos y personal directivo están actualmente tomando parte en un taller de formación en igualdad en organizaciones masculinizadas, un curso impartido por Emacunde en el marco del programa Guisondus. En concreto, son 13 mujeres y 6 hombres los que participan en una formación no solo teórica, sino que pretende ser una herramienta de apoyo para entrenar las habilidades y las actitudes que favorecen la sensibilización basada en el diálogo. Una acción dirigida a promover la concienciación, participación e implicación de los hombres en pro de la igualdad. El curso consta de 5 sesiones, 2 celebradas en enero y otras 3 que se desarrollarán a lo largo del mes de febrero. Pero la capacitación en esta materia, la igualdad de mujeres y hombres, no pasa solo por un curso, sino que es algo que queremos que sea y ya lo está siendo de hecho intrínseco a la formación policial. Para ello, contamos con la inestimable colaboración del área de igualdad, gracias a la cual en el año 2023 hemos podido formar en esta materia a buena parte de la plantilla. En el plan de acogida a los nuevos policías hay formación específica sobre igualdad, sobre la inspección y atención a víctimas y colectivos vulnerables. También, 38 agentes recibieron un curso avanzado en criminalística con perspectiva de género y otros 46 se formaron en temáticas tales como protocolos ante el acoso sexual, uso igualitario del lenguaje, violencia de género, nuevas masculinidades, etc. y se han formado además a 477 agentes en intervención con mujeres migrantes. Creemos firmemente en la igualdad como derecho fundamental y trabajamos para su consecución en todos los ámbitos. También, como no podía ser de otra forma, en el policial. Para ello, caminamos de la mano con nuestros y nuestras agentes con el objetivo de establecer la cultura de la igualdad en la organización del trabajo, en la formación y en las relaciones tanto entre las y los miembros de la plantilla como de las y los agentes con la sociedad. Bueno, tenemos con nosotros con nosotras en esta tarde de Tele7, en las tardes de Tele7, a una, bueno, no solamente ya creadora, como escritora, creadora de leyendas, de cuentos, de historias, sino también, echando un poquito la vista atrás, es una persona que siempre confía en Tele7 para contarnos sus novedades. Aurora y Bolzoni, buenas tardes, Arracha el León. Hola, buenas tardes. Bueno, y también con sus incursiones también, que luego veremos alguna imagen en un cortometraje que ha hecho, fíjate, un conocido en común, un buen amigo, que es César Fernández Royán. Sí, encantado. Maravilloso, también compañero, también periodista y una persona inquieta donde las haya, que está haciendo un montón de cosas. Y luego comentaremos un corto potente, duro, donde los haya, pero luego hablaremos de la intervención de Aurori. Pero Aurori, tenemos esta nueva aventura, la última, además en tu haber, ¿no? Sí, la última, espero que sea la última, la última todavía. Ah, la última todavía no, queda mucho. Sí, estoy en ello para otras cositas, pero bueno. Este relato, ¿cómo podemos definirlo? ¿Cuento, relato corto, Aurori? Es un relato de una persona de Aitor que tiene que emigrar a Irlanda porque aquí no encontraba trabajo. Cuando aquí cayó la zona industrial, cayó por entero y él no encontraba trabajo aunque era abogado. Y un día coge el ferris en Santurchi se marcha a Irlanda y allí ya transcurre todo, las aventuras que le pasan y todas las cosas que le pasan. Allí también, por casualidad, conoce a otra persona que era de Santurchi, el Vasco. Es una cantidad de circunstancias tremendas y es allí la aventura donde allí se narra toda la historia. El gato que quería ser humano, como están viendo, aunque el título ponga, no sé si hay, el protagonista no es un gato ni mucho menos, es este personaje. Tiene bastante que ver. Pero tiene que ver, pero ¿de qué manera tiene protagonismo el gato? Además de los paisajes, por cierto, además de Euskadi e Irlanda, que Euskadi estuvo un lugar de residencia e Irlanda un lugar en el que te gusta viajar o crear. Me ha encantado el ir. Yo lo considero que es muy parecido al clima de aquí, aunque aquí ha cambiado un poquito el clima, pero los acantilados que yo los comparo, me pongo en el ordenador y digo, es que son iguales. ¿Ves los acantilados de la playa en la arena, toda esa zona? Y digo, es que son iguales. Lo único que ahora no nos falta es que no tenemos tanta lluvia, pero bueno. Pero Irlanda, a mí no sé por qué, me atrae muchísimo. Y allí, como te cuento, pues el gato comienza la historia. si lees un poquito, la historia comienza con el gato. Sí, que se le aparece a Caterine, que va a su trabajo y el gato se mete entre las piernas y que casi la tira. Entonces ella, pero se da cuenta y dice, pero ¿qué estoy haciendo? Si tengo que ir a trabajar. Me está entreteniendo y ya camina un poquito más ligera, ya abre la tiendita que tenía en el puerto pesquero, allí en Irlanda, en el condado de, no te pronuncio porque lo pronuncio muy mal, allí en el condado de Irlanda, aquí justo, que existe, aquí este puertito pesquero, aquí tiene ella la tienda Caterine. Y allí transcurren muchas cosas de la historia de Aitor, del Vasco, y de Fiona, que es su amiga, la amiga de Caterine. ¿Hay un triángulo entonces? Sí, los tres se hacen inseparables. ¿Pero un triángulo amoroso o solo de amistad? Bueno, eso lo tenéis que adivinar. Ah, vale, sí, es verdad. Porque yo a veces te digo, no quiero contar mucho y me adelanto. ¿Lo cuento todo? No, lo tenéis que adivinar. ¿Es un triángulo? Hay esa historia. Sobre todo de amistad. Yo por eso quiero recalcar un poco la amistad. Que pocas veces se escribe sobre ello, ¿verdad, Auro Rígate? Nada. Que estamos muy acostumbrados a novelas o relatos de amor, de desamor, de otros temas, incluso de denuncia ahora mismo, con todo lo que pasa a nuestro alrededor, denuncia social, también hay mucho escrito, pero de la amistad pura que ahí comienza y luego descubriremos si hay algo más. La gente dice, no, no existe, si tienes mucho, al final es imposible. Bueno, ¿por qué no? O sea, se puede tener muy buenos amigos y amigas y no tener algo más allá. En este caso, este triángulo de amistad que descubriremos. Vamos a dejarlo ahí. Descubriremos los protagonistas, los principales protagonistas, los escenarios, los parajes, también, y qué importancia tienen también las historias, la leyenda, porque hay una época en concreto que se sitúa, comentas un poquito el declive, ¿no?, de la industria aquí en Euskadi, nos podemos hacer una idea, ¿no?, pero la has querido situar en un momento en concreto. Sí, 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 la he querido situar en el momento este del declive industrial de aquí, entonces yo cuento un poquito como la zona minera también, que la nombro, ¿eh?, por Caitor, no nos olvidemos, que es nieto, es nieto de uno que vino a trabajar a Gallarta, a las minas, él es nieto, ¿eh?, y nieto de Carmen, la gitana. Que también tiene presencia entonces, ¿no?, la historia familiar, ¿no? Sí, tiene presencia en mis otros relatos, en el primer relato también, Carmen, la gitana, entonces hay una serie de cosas que, bueno, y nos damos cuenta de cómo cambia la vida, en su día vino su abuela a trabajar a las minas y ahora tenía que marcharse, y era siendo todo un abogado, pero no encontraba su sitio y marchó allí y lo que te digo, me interesa recalcar eso, la amistad, que mucha gente lo ha captado, hay personas que no lo han captado, lo de la amistad, y bueno, también recalco un poquito, como creo que te he comentado, de Dana, la historia de Dana, que es una vikinga, que la hace frente a su padre, cómo se empodera ella en aquella época, que eso hay que verlo de esa manera, lo veo cómo se empodera a Dana y la hace frente a su padre, un vikingo guerrero, y bueno, hay que saber la historia también. Que la cuentas, espero, ¿no? Sí, 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 la cuento y le hago un pequeño poema a ella, a Dana, que quiere decir pelo largo, Dana, sí, bien formado. Aurorí, ¿y cómo surge? ¿Cómo es el germen de este libro? Bueno, yo ya empecé, no sé si te comento, cuando me hiciste la otra con Otras vidas en ocho días de otoño, yo ahora he mirado la entrevista, esto mirándola, digo, fíjate, yo aquí la dije que era un proyecto que tenía, tenía, y tenía mucho miedo, te dije, digo, tengo más miedo de no dar la talla, de no sé qué, tenía miedo, pero luego me he metido y me he metido, bueno, y es que me ha entusiasmado, luego también me pilló la pandemia, la época de la pandemia. Sí, porque estamos hablando de hace tres años, sí, no, cuatro, sí, me pilló la pandemia, me pilló el bajón, cuando estábamos en casa, me pilló un bajón que es que no daba ni para atrás ni para adelante, estaba como, yo la pandemia la pasé sola, hicimos cositas en la asociación artística, muchas cositas que aprendimos a grabar y muchas cosas. Hacer de conexiones igual para veros, sí, sí, llamadas y estas cosas. y del día del libro y todo eso, luego nos hicieron un libro muy bonito que han hecho la asociación artística Vizcaína y bueno, como te cuento, me pilló la pandemia y tuve ese bajón, digo, es que no, ni para atrás ni para adelante, estábamos que no nos podíamos salir de casa, cuando me pilló tan baja y yo de repente no sé, tuve como una intuición, eran casi las 10 de la noche, lo voy a contar porque ella me ha dicho que no le importa que lo cuente y tenía esa intuición, digo, voy a llamar a Toti, que la habíamos traído alguna vez en la asociación de mujeres y bueno, es una persona muy cercana y muy maja, digo, voy a buscar su teléfono, el fijo, de toda la vida, de mil años, que le tenía. Toti Martínez de Lecea, para que la... Ah, claro, yo he dicho Toti, como si la conocería, de toda la vida. Toti Martínez de Lecea, que es una de las grandes escritoras vascas y a nivel nacional también. Muy cercana, muy amable y digo, en esa agenda que tienes ya olvidada, digo, lo voy a buscar, a ver, y le llame al fijo, digo, Toti, no te acordarás de mí, que te trajimos una asociación, una asociación de mujeres, hace muchos años a Gallarta, y dice, ¿cómo no me voy a acordar? Empezamos a hablar, digo, mira, tengo un bajón, que estoy con esto, le mandé un correo y le mandé, pues lo primero del libro y todo eso, y me dice, no, no hables tanto de la pandemia, yo lo tenía ahí tan grabado, y dice, no hables tanto de la pandemia, porque va a haber miles de libros y no sé qué, y bueno, pues la hice caso, lo dejé un poco aparte, pero, si lo pillas un poco, sí hablo de la pandemia. Aunque sea de esos layos, también, ¿no? Hay gente que lo ha pillado, pero muy bien, entonces, pues lo que te comento, y bueno, pues, aquí está. Aparte de los paisajes, también, ¿no? Y fíjate que estábamos comentando, Aurélio, y cómo están llegando también, bueno, opiniones, ¿no? Elogios, desde diferentes rincones, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí una reseña, ¿no? De una mujer de Francia, francesa, que vienen de diferentes lugares, ¿no? Que se ponen en contacto, hacen en las redes sociales, también ayudan, ¿no? A que opine, y además ella, oye, de destacar el tema del paisaje, similitudes entre el país vasco e irlanda, también, fíjate, habla de la semejanza de la lucha vasca e irlandesa, ¿no? Por el tema de, bueno, de autonomía, o sea, que es una persona que está también muy empapada, ¿no? Y fíjate que los franceses estamos a la obra, a veces que van un poco a su bola, pero en este caso, oye, te ha hecho una descripción y te ha hecho un comentario, bastante pormenorizado, me refiero. Sí, sí, ella es una profesora de inglés, entonces, yo le comentaba así un poco con bromas, de cual, ya me lo podías traducir, con lo que me cuesta, me dijo, sí, habla un poquito del paisaje, y habla también del detalle que te he dado yo de la mujer esta de Dana, la mujer empoderada, que al último lo transmite ella, y a mí eso me encanta, recibir opiniones de las personas que leen el libro, distintas opiniones, porque hay gente que no ha captado, y bueno, claro, cada uno capta una cosa. Cada uno le puede conllevar, hay gente que me ha dicho incluso de la emigración, comparando la emigración que hay ahora, que no me la había planteado yo, eso sí que no me la había planteado, pero hay gente que lo ha cogido así. Mucha gente que se fue también en un momento dado a Estados Unidos, que se fue a otros lugares, se casa a Irlanda, pero bueno, que al final los vascos llegamos a casi todos los rincones. Sí, incluso cuando presenté el libro en la Asociación Artística en Bilbao, pues cogió el micrófono una chica y habló de eso, a ella se le había quedado grabado esa emigración, porque ella también había sido emigrante, ahora estaba aquí en Euskadi otra vez, pero yo de ese detalle, por ejemplo, no me había dado cuenta, y a mí me gusta mucho que la gente perciba, pues lo que he querido yo transmitir, pero estoy contenta con las opiniones de la gente que lo está leyendo. Aureli, ya has hecho presentaciones de este libro, pero ya estás pensando en el siguiente, todavía queda alguna presentación más, porque bueno, ya tiene como decimos ese recorrido, ya lo pueden adquirir, me imagino que en librerías, no sé dónde lo podemos comprar. Sí, también en la editorial, en la estación de Abando, en Derencio Terpriete está, en Yule, en Portugalete, en donde Cristina, en Santurchi, y bueno, luego los tienen en muchas bibliotecas, en la de Barrieta, en la de Gallarta, en la de las carreras, que voy a presentar. O sea, que tienes presentación, a ver, a ver, cuéntanos, el día 4 de marzo, en las carreras, en la biblioteca, ¿a qué hora, Aurora? a las seis y media. Estaba pensando un poquito, porque no me acuerdo, porque es que hay unas cuantas cosas, porque en Gallarta también, la biblioteca se ha quedado pequeña, y han hecho una más grande, y también allí estaremos, a últimos de mes, no presentando el libro, pero haciendo mi presentación, de una poesía, y todo eso, porque la van a inaugurar, estoy encantadísima, porque es buena señal, que una biblioteca se quede pequeña, ¿no te parece? Sí, eso es muy buena señal. Y que hagan una grande, en condiciones, con una sala de estudio, para los chiquis, y todo eso, y bueno, estoy ilusionada también, por estar allí, y el día 8, también tenemos, el día de la mujer trabajadora, estar en el ayuntamiento, con mis poesías, como siempre, y bueno, pues hay cositas por ahí, yo encantada de participar, en todas las cosas que me digan. Qué bueno, qué bueno, hay muchos proyectos, Aurora, y vamos a ver imágenes, si pueden los compis, de un cortometraje, de, como decíamos antes, César Fernández Royán, este compañero, además de, bueno, pues de gran amigo, y que bueno, pues hace diferentes cortos, documentales, y demás, en este caso, resumido, es más largo, es un poquito más largo, se llama La cola del baño, ahí vemos el momento, duro, donde bueno, el chico de blanco, no, bueno, pues está tomando algo, fiestas de Bilbao, jiji, jaja, con la cuadrilla, y en un momento dado, es cuando hay esa violencia, como comenta César, que esto pasa mucho, sin sentido, en una cola del baño, y acaba en un, no voy a hacer spoiler, porque lo vamos a ver, con ese fatal desenlace, luego veremos datos, además muestra César, los datos que hay, a nivel de personas, bueno, violentas, o que bueno, pues no saben gestionar, quizás ciertas circunstancias, tú participaste en el rodaje, ¿cómo fue, Aurora? Yo estuve de figurante, que al final no es algo, pero bueno, bueno, pero estuviste, sí creo que, en la lista sí es algo, hay muy buenas relaciones, con el equipo, ¿no? Sí, sí, otro tipo de gente, oye, con César, alguna vez se ha recitado, que me encanta recitar con él, me encanta, lo entendemos muy bien, y entonces sí, hay en la lista de figurantes, sí que estoy, pero aquí pues no, porque es un corto, y bueno, pues no salimos, pero sí, lo que tú dices, fue una experiencia, una experiencia buenísima, porque conocía mucha gente, y bueno, es que César es encantador también, lo hace fácil todo, ¿verdad? Aunque bueno, un rodaje siempre es un rodaje, pero ahí te rodeaste, pues eso, ¿no? De actores, actrices, César a la dirección, oye, es una experiencia más, ¿no? muy bonito, ¿eh? ¿Era la primera vez que salías? La segunda, porque también me propuso el hacer un pequeño comentario, en la arboleda, esos locos viejitos, los diamos, Oye, yo no sé por qué nos dicen viejito, pero eres una chavala, y hicimos un corto allí contando las cosas nuestras de cuando éramos jóvenes, del chicharrillo, porque luego la llevo a distintos colegios, y cuando dice el chicharrillo, y le preguntan a los chavales, ¿qué es el chicharrillo? Pues un chicharro que se come, un chicharro pequeño al horno, ¿no? Cuando íbamos a bailar el chicharrillo, y bueno, hay un corto también muy bonito, que le grabamos en la arboleda, y ahí sí hablo, y digo, y bueno, hablo todo. Oye, y no sé si te pone más nerviosa, o qué te impone más, en una presentación de uno de tus libros, o el tema de un rodaje, luego verte en la pantalla, la gran pantalla, no sé, que es diferente, ¿no? Bueno, es muy diferente, de todas maneras, como no sabes, bueno, aquí en el pequeño documental que hicimos en la arboleda, si grabamos, como si estaríamos haciendo una película, corten, no sé qué, bueno, lo estuvimos, pero es que con César se hace todo muy a gusto, muy bien, entonces, el ambiente también bueno, el ambiente muy bien, muy bien, entonces, pues bueno, yo cuando presento, sí me siento un poquito, como menos arropada, y me da más cositas, tu bebé, claro, presentando tu libro, yo estoy como más sola, más, no sé, otra cosa, pero bueno, voy aguantando. Bueno, ojo, que ya tenemos fecha, 4 de marzo, en la próxima presentación, 6 y media, en la biblioteca de las carreras, en la biblioteca de las carreras, se abrere y luego también con actos especiales, por el motivo del 8 de marzo, bueno, y cuando quieras, siempre aquí, ya tienes presente, fíjate que esto ya lo recordaremos en la siguiente visita, ¿tienes ya pensada la siguiente obra? Pues mira, tengo dos cosas pensadas, ahora de momento, porque me están animando mucho, a que saque un poemario, porque tengo muchísimos poemas, y es que me encanta, entonces, pero, tengo que trabajar bastante, porque le tengo uno para acá, otro para allá, y como yo digo, me tenéis que echar una mano, a ver, porque tengo igual, un poema a la mujer, y no sé dónde, el otro, y los tengo todos perdidos por el ordenador, entonces, sí que quiero sacar, un pequeño poemario, la mitad que esto, quiero pequeñito, para que saque de bolsillo, y le saque, para poder sacarlo en el momento, en el metro, en el tren, le miras y dices, voy a buscar un poema, de, no sé, a mi madre, o, o a mi pueblo, porque yo tengo, a los pueblos tengo bastante, y a Gallarta, es que me encanta, entonces, o a mis amigos, y entonces, pues bueno, tengo esa idea, pero todavía me cuesta, y sí, novela tengo, tengo ya más o menos, o sea, ya está ahí a puntito, más o menos, sí, pero la novela ya será para más largo, bueno, espero, espero que sea para el año que viene, la novela no creo, no, un poquito más adelante, es que me tengo que meter con el poemario, por lo primero, pienso yo, venimos a ver, porque ya sabes, si somos así, igual se nos cruza la vena, y nos metemos en la novela, y no puedes parar, porque es que cuando empiezas a escribir, empiezas a veces con una cosa, que no puedes parar, te coge el personaje de tal manera, que no paras, que arrasa, y toma de la delantera del poemario, así que ojo, que lo mismo tenemos, hacemos el cambio, pero bueno, sea como fuere, Aurori, espero que lo presentes como siempre aquí en tu casa, en Tele7, encantada, por la invitación, hombre, siempre, siempre es así, Aurori, un auténtico placer, muchísimas gracias, a ti, y oye, que seas así de bien, que es que estás guapísima, estás, a ti, la verdad es que, vamos, no sé qué facto has hecho, que fuera del año, los años que nos conocemos, y cada vez mejor, así que bueno, luego ya me cuentas los secretillos, Aurori, gracias, de verdad, un placer, muchas gracias, gracias, nos vamos a hablar de, bueno, transportes, del departamento de transportes del gobierno vasco, que ha culminado los accesos en el tren de alta velocidad, a San Sebastián, y pone así el punto final a la construcción de la plataforma del ramal guipuzcoano de la Y, y vasca, esta misma mañana, una visita a las obras en el barrio de Ergovia, en Astigarrá, la que ha estado acompañado, por supuesto, ha estado presente el departamento, el consejero de transporte, Sineque Arriola, y acompañado del delegado del gobierno central en Euskadi, y de Nisichasso, también, con, bueno, pues, representantes del ayuntamiento, y ha hablado, o ha situado como próximo retos, la puesta en servicio de la estación de Atocha, a finales del 2025, y la definición de los trámites pendientes, para iniciar las obras de acceso a Bilbao y Votero de Gasteiz, como decimos, en el tramo de Hernán y Astigarrá, quedan algunos remates, que dependen de la construcción de la estación de cercanías, en este segundo municipio, y se realizarán cuando se ejecute dicha infraestructura, conocemos los datos más relevantes, en los siguientes pasos, y hablando, además, de una obra compleja. El gobierno vasco, ha sido el primer gobierno regional europeo, que se ha involucrado, de manera probativa, en el diseño y construcción, de una red ferroviaria, de titularidad estatal, y esto demuestra compromiso, decisión y capacidad técnica y económica, para afrontar grandes retos, que persiguen el objetivo de mejorar, a través de la movilidad, la calidad de vida, de todas las personas que viven y trabajan en este país. La tremenda complejidad técnica, que ha supuesto el desarrollo de la plataforma entre Arrani y Astigarraga, es el reflejo de lo complicado, que ha supuesto, este ramal quipuzcuano, son 60,7 kilómetros de trazado, de los que el 80% discurren en túnel, el 13% en viaducto, y solo un 7% se asienta en tierra firme. La Arrani y Astigarraga, fue una de las primeras obras, que tuve la oportunidad de visitar, cuando retomé mi responsabilidad, como consejero de transportes, al comienzo de esta legislatura, entonces, era marzo de 2021, y su altra envidiosarea, daba inicio a la construcción, del viaducto, sobre el que íbamos a estar, en fin, y ahora estamos aquí, pero luego estaremos, que es el primer puente atirantado, del tren de alta velocidad, en España. Ay, que es que estamos, bueno, sí, todavía estaba hablando con Arrani y Bolzoni, que es que nos estamos un poco poniendo al día, pero muy pendientes, todavía de lo que nos queda por delante. En este caso, bueno, información útil, que siempre damos a la ciudadanía, porque parece que sabemos todo, vamos a realizar algún trámite, a alguno de los ayuntamientos, de nuestro territorio, y a veces estamos un poco perdidos. Bueno, pues en este caso, algo que pensamos que sabemos, pero luego no sabemos, pues un vídeo súper chulo, explicativo, que nos llega desde el Ayuntamiento de Vitoria de Gastéis, que es, ¿cómo conseguir el padrón? Sí, el padrón, que nos piden, para muchos trámites, para solicitar algún tipo de ayuda o demás, o el certificado de empadronamiento, o para solicitar la tarjeta, por ejemplo, de aquí de la OTA, de aparcamiento, el padrón, para saber que estamos empadronados. Bueno, pues el Ayuntamiento de Vitoria de Gastéis, nos habla, nos comentan en este vídeo, cómo conseguir el volante de padrón, en las máquinas de autotramitación, casi todos los ayuntamientos, no es decir, todos, pero, tienen este sistema, pero hay gente que dice, bueno, ¿cómo hago? ¿cómo toco? ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues para evitar colas, en estas pantallitas, es muy fácil, y al Ayuntamiento de Vitoria, pues oye, esta misma mañana, nos ha mandado este vídeo, para que toda la gente, lo tenga más fácil, para conseguir el padrón. ¿Cómo obtener un volante de padrón, en una máquina de autotramitación? En este vídeo tutorial, te mostraremos, cómo conseguir un volante de padrón, en una máquina de autotramitación, solo necesitarás acudir, con tu DNI o NIE. Las máquinas de autotramitación, están situadas, en los centros cívicos, y la oficina de atención ciudadana, es San Martín, y están disponibles, en el horario de apertura del centro. Toca en la pantalla, y elige el idioma. Selecciona el botón, volante de padrón, identifícate, poniendo el DNI o NIE, en el escáner, ponlo boca arriba, y presiona el botón de escanear. Si tus datos son correctos, pulsa el botón correcto. Recoge tu documento de identidad, pulsa continuar, y elige, qué volante quieres, individual, con vivienda, o histórico. Por último, elige cómo quieres obtenerlo, por email, impreso, o guardarlo en un USB. Ya lo tenemos. Bueno, pues oye, un vídeo explicativo, para saber, cómo conseguir el padrón, que nos llega desde el ayuntamiento, de Vítorio, que estáis, en la mayoría de los ayuntamientos, tienen este sistema, estas maquinitas, pero bueno, no está de más, poder recordarlo, y le agradecemos, que nos manden también, estos vídeos explicativos, oye, pues si acaso hay gente que dice, bueno, yo acudo a la máquina, y no sé qué hacer, y tiene que pedir ayuda, bueno, en este caso, con este vídeo, pues ya tenemos más datos, lo tenemos un poquito más fácil. Y vamos ahora, con uno de los momentos estelares, que viva el circo, ya lo saben, en la esplanada, de, bueno, pues de Ansio, muy cerquita, en frente del Beck, en frente de Pollito, en Maracaldo, Fofito, Mónica Aragonis, todo su equipo, nos están haciendo disfrutar, a grandes y a pequeños, empiezo por los grandes, porque claro, son canciones que conocemos, los pequeños, pues disfrutan también, una barbaridad, canciones míticas, que han marcado nuestra infancia, una de ellas, es muy reconocida, muy reconocible, que yo tengo, muchas ganas de escuchar, porque es la banda sonora de mi vida, ahora, entenderán por qué, y nuestro compañero Robert, de Radio 7, pues estuvo con Mónica, y con Fofito, súper amables, van a estar todavía, unas semanitas, no se lo pierdan, con funciones durante, todo el fin de semana, y con ese viva el circo, un espectáculo, para todas las edades, y que no se lo pueden perder, con esta entrevista, de nuestro compañero Robert, nos despedimos, y con la banda sonora, de muchas generaciones, mañana volveremos a estar, con todos ustedes, aquí en las tardes de Tele 7, Agur. Te voy a decir una cosa, de estar aquí, en medio de la pista del circo, Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Fofito, buenas tardes. Muy buenas tardes, por la mañana. Tu voz no la había oído nunca, la de él es como volver a la infancia. Hombre, ya me imagino, bueno, mi voz igual sé que la has oído, pero no sabías que era yo. Igual sí, ahora que la escucho parece que sí. Voy a empezar contigo. Dime. ¿Te gusta venir a esta tierra, te gusta venir al norte, te gusta...? Siempre, 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 venir por aquí, a mí además soy una persona que me encanta comer, así que por esta zona, disfruto muchísimo, pero bueno, por todo, por la gente, por los sitios, los días libres, la oportunidad de poder visitar sitios, es una zona que me encanta. Es como muy recogido, muy pequeño, ¿no? Bueno, no te creas, no te creas, parece recogido, pero estás a andar y anda que no hay montaña, ¿eh? ¿De qué te ríes? El de Baracaldo, que es la primera vez que vine con mi familia, que... ¿Ahí sí, era pequeñito? Era pequeñito, era... Bueno, que toda la publicidad la hizo un niño con una grabadora preguntando por Roddy y por mí y la puso en la emisora a la media hora y se llenó el circo gracias al chico este, vino en una bicicleta que ahí la pobrecita ya estaba muy viejita la bicicleta y el dueño del circo le regaló una bicicleta nueva. Que igual hasta no se está viendo ahora mismo. Fijo, fijo. Sí, sí, fijo, fijo, porque aquel niño tendría, pues, 13 años, no tendría más, ya es un hombre. ¿Será como yo entonces? Seguro, de edad. ¿De feo o de edad? De edad. Ah, de edad. De edad. ¿Te sale eso de solo? Lo de... ¿De qué? Lo de hablar como cuando digo no lo sabo. Pues no lo sabo. ¿Tú lo sabes? No, quisiera saberlo, pero no, no hay manera de que hable bien. ¿Qué es mejor? Que de todo lo que es, ¿qué es mejor? De todo lo que es, ¿qué es mejor? Es mejor... No es mejor en nada, es un desastre absoluto. Un desastre tal como le veis. Sí, eso es. No, no, de todo lo que es, es mejor persona que cualquier otra cosa. Sí, a mí me gusta eso, que te sorprendan y que te digan es mejor persona. ¿Cuánta gente te ha dado las gracias en los últimos años? Olvídate de la anterior, la época anterior. En los últimos años, ¿cuánta gente como yo? ¿Cuántos te le han dado que es más corto? ¿En la última semana? No, no, la última semana no, pero dos, la secretaria y el director del banco que me dijo, ch, pasa por aquí, que debe de ser. Por fin vas a pagar, ¿no? Por fin vas a pagar. Yo abro la puerta del banco y digo, ¿de qué color están mis números? En rojo, bonito color, déjalo así, déjalo así. No, muchas veces, muchas veces, incluso cuando han faltado algunos de mis familias, los pésimos que han llegado hacia nosotros es para llorar, es para guardarlos y los tengo guardados. ¿Tenéis redes sociales? ¿Utilizáis las redes sociales? Tenemos redes sociales, tenemos, él las usa menos, pero tampoco se le da muy bien, pero las tenemos, las tenemos, es una manera de, bueno, que no existía antes y que ahora nos permite, pues bueno, interactuar mucho por el público. De hecho, muchos de esos mensajes de agradecimiento llegan a través de redes sociales y lo sorprendente es que llegan de todas partes del mundo, porque claro, han trabajado en tantísimos sitios a lo largo de los años, que llegan, bueno, de toda América, tanto del norte como del sur, de países de Europa donde pensábamos que ni siquiera conocían a Fofito o a los payasos de la tele y llegan, llegan. Fíjate que cuando me dicen Fofito es el de Susanita tiene un ratón, es el de ¿cómo están ustedes? ¿Susanita tienes el ratón? Le tienes que cantar luego Susanita, me ha dicho. Yo se lo canto. Para mí Fofito es el de Porrón Pompón Manuela. También, también, esa canción de Porrón Pompón Manuela se la dedicó mi tío Miriqui a mi mujer que no cocinaba en aquella época cuando nos casamos y Porrón Pompón Manuela le pone un piso y le pone de todo con tal de que le haga de comer. Me ha pedido luego vamos a cerrar cantando Susanita porque nuestra presentadora se llama Susanita. Yo aquí con el candado este de toda la vida. ¿Qué va? ¿No? ¿No te lo ha encantado nunca? Nunca, como es muy grande. Si fuera pequeña pero es muy grande. Bueno, el espectáculo. ¿Qué ve la gente? ¿Qué se encuentra? Yo qué sé lo que ve la gente si yo estoy detrás y no lo veo. ¿En qué consiste? ¿Ves cómo es así? Pues hay un montón de cosas. Hay, bueno, yo creo que todas esas cosas que nos vienen a la cabeza cuando alguien nos dice la palabra circo, ¿vale? Pero presentadas de una manera moderna. Tenemos equilibristas, tenemos tropecistas, tenemos números aéreos, tenemos más comedia aparte de Fofito y Mónica. Un poquito de todas esas cosas ya te digo, presentadas pues con buenas luces, con decorado, con buen sonido y todas estas cosas. Vale, le he preguntado a ella, ahora te pregunta a ti, ¿es la mejor en...? ¿En quién? Mónica, en regañarme en la pista. Ella me hace el papel que hacía Gaby de serio y se encarga de corregirme siempre y yo estoy siempre interrumpiendo y en este espectáculo somos el hilo conductor de todos los números que van saliendo y nos vamos metiendo siempre con el número que acaba de terminar, siempre suelto una tontería y Mónica me corrige. Y así hacemos canciones, hacemos musicales, hacemos las parodias aquellas que veías en televisión, de todo un poquito. A mí me hace mucha ilusión hablar con vosotros. ¿Por qué? Cuando me dijeron, tienes, yo me levanto y hago el programa de las 7 de la mañana en la radio. Tienes que quedarte por la tarde y digo, ¿para qué? Vas al circo. ¿Con quién? Con Fofito, con Mónica. Ah, vale, vale. Pues me quedo, pues no me echo la siesta. Pues no me echo la siesta ni nada. Y ya está, el fin de semana ya descansaremos. A ver esa Susanita. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Ay, qué bonito, fantástico. Muchísimas gracias. Pero si quieres oírla en directo tienes que venir que quedan muy poquitos días ya. Solo hasta el día 25. Y muy poquita entrada, también nos lo ha dicho. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Así que daros prisa a entrar en la web ya mismo y para no quedaros sin ellas que queda un poco. Es que el domingo pasado se quedó gente fuera y decían, pero una silla, no hay una silla y no había ni una silla. No había nadie. No había nadie. Daros prisa. Pronto. Gracias, pareja. Gracias. ¿Puedo terminar el programa? Termina. Lo voy a esperar. ¡Hasta luego, Susana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!